¿Qué estás haciendo Marco ahí? ¿Haciendo puré? ¿Cuánto hace que estás en el hospital? ¿Hace 10 años más o menos? Sí, sí, más o menos, estaba así, recuerdo, estaba limpiando el salón, y te vienes, y estaba haciendo, hoy, hoy van a limpiar, en la puerta hoy, hoy van a limpiar el video, hoy, hoy van a limpiar el video, muy bien, y pasó muy bien. ¿Y estás contento de haber firmado el contrato y de estar ya estable acá en el hospital? Sí, acá sí, en mi trabajo con el Sergio, mi trabajo con el Sergio, de la Tora Mimbana, de la Tora Laura también, de Campañez, y estaba haciendo, ahora está para él, el jueves, el viernes, el viernes. ¿Y cómo te llevas con Jorge? Jorge, él está bajando, vino hoy, vino plano, y vino a las nueve, a las cuatro horas. Está muy bien. Sí, está muy bien. Bueno, acá estamos, Jorge, contanos, ¿cómo es Marco trabajando? Uh, Marco es buenísimo, tiene todas las pilas siempre, está contento, llega a las nueve, nueve y cuarto, está llegando hasta las dos de la tarde, a las catorce, bueno, su tarea es, lava las cosas, las tazas que vienen de la sala, el carro, el té, después pasa, se lava las manos y pasa para la cocina, donde ayuda a elaborar la comida, lo que puede llegar a hacer él. Sí, pero siempre con un cuidado hacia, hacia que, para que no se corten, para que no se lastime, prácticamente. Es responsable. Sí, es muy responsable. Siempre llega horario, no falta nunca. No falta nunca, falta cuando los feriados, los días que avisamos nosotros que no tiene que venir, pero casi siempre, de lunes a viernes, Marco viene todo. Bueno, es un gran compañero, me dijeron que lo quiere dar mucho acá. Sí, sí, sí. Empezamos casi juntos, porque yo hace nueve años que estoy trabajando en el hospital, y él llegó hace ocho, así que prácticamente nos iniciamos juntos. Quedamos solamente dos más personas de que empezamos con él, que es Nelly, Nelly Goulvan, y yo, fuimos los que somos los más viejos. Después está, bueno, ahora está Virginia y Nadia, que son las más nuevas, y Natalia. Y, bueno, feliz cumpleaños a Nadia también. Y hoy. Y, bueno, ellas son las que, las que hace poco tiempo están acá, pero solamente dos quedamos con Marco desde que empezó su inicio. Bien. Bueno. Bueno, felicitaciones, Marco, por este nuevo trabajo. Bueno, bueno, gracias, muchas gracias a mi amigo, a mi hijo, y gracias a todos, y muchas gracias a todos. Y que pasen bien, que pasen mucho a todos, y bueno, nos vemos para todos y, gracias.